Bueno, muy pero muy buenos días. Tanto tiempo y tanto tiempo que no hablamos de este proyecto de Cherry Automation Software, el cual hoy vamos a volver a tener como centro en el cual vamos a estar trabajando mucho estos días, ya que como dije, tenemos que apurarnos, tenemos que sacar pronto un producto que pueda competir con otros softwares de automation, tenemos que hacer algo que llegue a ser productivo para la vida real y que no sea solamente una prueba de concepto o algo de laboratorio, o simplemente este experimento que estamos haciendo de tratar de grabar todo el proceso de programación de algo. Vamos a ver hoy un tema que yo quería tratar, que lo tenía acá en mi to-do, que era este. Vamos a ir tomándolos por orden. Vamos a tomar el tema este de Capabilities. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Capabilities? Fíjense, si yo voy a mi test, tengo esto. Pero yo quiero que esto se arme de otra manera, o sea, yo no quiero que el usuario tenga que armarse este JSON barra diccionario a mano, o sea, que tenga que hacer esto, sino que tendría que haber una forma de que esto se arme solo. O sea, uno tiene los setProperties, setCapabilities, o lo que sea, debería funcionar así. Entonces, vamos a trabajar en eso. Yo lo que diría es crear acá una nueva clase. Vamos a ponerle Capabilities.py. Esto tendría que ir como por fuera, por ahora, del driver. Después veamos qué hacemos. ¿No? Entonces, yo lo voy a pensar así ahora. Y vamos a ver después si funciona, ¿no? Porque una cosa es cómo yo lo pienso y otra cosa es cómo funciona. Son dos cosas distintas, señores. Vamos a suponer el JSON simplemente como si fuera un diccionario. Y yo quiero creer que esto va a funcionar siendo directamente un diccionario. Entonces, vamos a hacer algo que vaya armando este diccionario. Ahora, yo tengo que pensar, lamentablemente, porque a mí me gustaría que la gente que se dedica a esto sea muy buena programando, si se lo quiere poner de alguna manera. Tengo que pensar en que la gente no quiere programar cosas desde abajo, sino que quiere tener las cosas más o menos resueltas. Como les dije, no es lo que a mí me gusta, pero es lo que suelo ver en este mundillo de la automatización. Entonces, si tienen el método que resuelven el método, se les va a hacer muy sencillo. Y, por ende, yo voy a tener que hacer todo lo posible para que esto funcione. Entonces, vamos a crearnos acá una clase. Que sea Capabilities. Mi Capability va a tener en el constructor, cuando yo apenas ya lo cree, tendría que tener un self.capability. Que sería mi JSON, mi diccionario sin nada. Entonces, vamos a suponer, es más, vamos a hacer una cosa. Así como yo acá tengo este test, vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar Test Capability. Vamos a copiar nuestro test acá. ¿Por qué? Porque yo quiero testear esto. Yo tengo esto. Yo creo que mi resultado final sea este. Exactamente este. Entonces, vamos a trabajar y el objetivo del día sería que esto funcione. Ese sería el primer objetivo. Que todo esto se vea exactamente igual a esto. Ahora, por otro lado, quiero llegar a reemplazar esto, por lo que me devuelva esto. Mis Capabilities. Desde acá me detiene este Capabilities, tener el del objeto. Bien. Dicho esto, vamos a intentar ahora. Ya tenemos nuestro constructor Capability. Entonces, lo primero que yo quiero es agregar Design Capabilities. Es más, primero vamos a hacer algo que sea, como decirlo, más genérico. Def Add Capability. Entonces, acá tendría self. No, disculpen. Add Capability va a tener dos cosas. O sea, es un diccionario. No le podemos poner aquí. Vamos a ponerle attribute y value. Por lo mismo que estamos haciendo, fíjense a qué nivel quiero ayudar a la gente a hacer una buena automatización. Que lo único que estoy haciendo es agregar algo en un diccionario. Entonces, self.capability. Sub attribute va a ser igual a value. Ahí estamos. Y no tiene mucho más, o sea... Acá podría ser... Lo pongo acá. No. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerle caps final. Equals. IDI. From capabilities import. Este disco. Equals. Capabilities. Entonces. Si yo hago ahora un print de caps. Sin nada. Ay, tío. Me equivoqué. Puse a testear esto. Ay, qué pago que soy. Qué pago que soy. Vean que todo este test dura nada. Bien. Bien. Vamos a hacer que corra esto. Está bien. Caps. Cómo le pusimos esta porquería. Capability. Ahora sí. Sí, si no me iba a tirar la clase. A bote. Ah, ah, ah. Acá hay otro tema. Acá hay otro tema. ¿Por qué no? No deberías, aunque no te guste, tirarlo. No deberías, aunque no te guste, tirarlo. Capability. Capability. Qué le puse? Vamos a hacerlo de otra manera Vamos a hacerlo un getter No sé, no me gusta mucho O sea, si yo hago esto Anda Ah, no, qué boludo, no le puse esto Ahora sí Ahora sí, boludo soy Listo No necesito esto No se olviden que en Python esto de los private Y todo esto no va Así que puedo devolver directamente esto No necesito un getter O sea, aparte un getter de nada Listo Estas son cosas que me pasan a veces por distraído Y porque esto no me estaba diciendo nada Pero no le voy a echar la culpa a esto Bien ¿Qué me necesito ahora? O sea, esto ya tengo las primeras llaves Ahora yo podría hacer, por ejemplo Caps Punto addcapability Podríamos poner desirecapabilities Ah, son dos strings No, son dos strings O un string y algo Para valor, no son dos strings Que pago Tengo un día difícil Teoría Esto debería Esto debería Ya tengo desirecapabilities Entonces Yo acá O sea, porque yo podría hacer Todo esto acá Solo con este método De hecho Podría ni siquiera llamar a este método Podría llamar acá y agregarle cosas Pero Estamos acá para solucionar Def Def Addesire Capability No soy muy amigo de hacer todo tan APB Pero Me di cuenta que hay gente Que le gusta que esto sea así Y no está mal A ver A mí me gusta Que se puedan programar las cosas Muy directamente Sí Es un gusto mío Lo que yo no puedo es exigirle A un usuario Que También le guste hacer las cosas Como me gustan a mí Hay gente Mucho de esto En el mundo de Automation Que les gusta tener Todos los metoditos armados Y que le digan Ah, mirá Con esto agregas un desirecapability Con esto agregas un capability Con esto clickeas esto Lo cual me parece muy bien ¿Sí? No, no me parece mal Me parece que Ahí ya entra todo en gustos Que tanto le gusta Uno meterse con el core Y que tanto le gusta Tener capas afuera Que lo ayuden Y Tengo que pensar En cualquier tipo de usuario Si yo estoy haciendo Un producto de este tipo Por producto A ver Esto no es un producto comercial ¿No? No tiene la idea Ya les dije Esto tiene licencia libre No, no sé si Tengo forma de Ganarle dinero A una cosa como esta Pero Nada Tenía muchas ganas de hacerlo O sea 6.capability No, como todo Desire ¿Sí? Así irá Equals Ah no Disculpe Fue algo Attribute Value No Equals Perdón Value Entonces Yo podría hacer esto Caps.add Capability No Add Desire Capability De Por ejemplo Yo tengo acá BrowserName Chrome Bien Veamos ahora Qué hace esto Bien Yo tengo Desire Capability BrowserName Chrome Lo mismo Puedo hacer Con Platform Many Platform Any Bien Si yo ejecuto esto Ya más o menos lo tengo Ahora bien Acá Yo tengo otro Que me abre Otro diccionario Adentro Y Siendo sinceros Acá No voy a tener Mucho más Diccionario Dentro de diccionario Yo creo que no hay más niveles O a lo mejor puede llegar a haber uno más He visto cosas Mucho más Profundas ¿No? Que Habría que preguntarse A veces Si es necesaria Tanta profundidad Para las cosas Pero bueno Dado que existen Yo Acá haría Algo Que sería Crear Chrome Options O sea Add Chrome Options Yo podría usar esto Y de hecho Podría usar esto Para crear los Chrome Options ¿Dónde está mi chudú? Manual de uso Manual de uso Tiene todo un tema Especificar Distintas vías Para hacer lo mismo Para hacer lo mismo Capabilities Desde el inicio Cómo Usar cualquier forma O sea También explicar las formas Complicadas Si bien voy a hacer las fáciles Me debería también estar las complicadas Entonces Entonces vamos acá Def Add Chrome Options Bueno Voy a agregar una option Entonces Coma Attribute Como todo acá Es todo lo mismo Value En serio En serio Que esto es todo el tiempo Lo mismo Save.capability De Desire Capabilities Sub Chrome Options Está así Esto Ah Está todo Todo minúsculo Acá Le agregamos esto Le vamos a poner Attribute Le vamos a Igualar A un Value Bien Lo que Habría que ver acá Es si me crea acá Mi Chrome Options Directamente Si yo tengo que crearlo Antes De una Entonces Vamos a poner acá En el medio Así me queda En el mismo orden Que quedó acá Pero Caps.add Chrome Option Vamos a pasar Nuestro Binary Coma Y vamos a pasar Todo Esto Claro No existe Este key Entonces Si no existe Yo debería Tener en cuenta Que eso Exista O sea Si no existe Un key Crealo Vamos a tratar De hacer algo Que después Ya es una Aburrada Fenomenal Si no voy a Tener que Google Pero a mi me gusta Antes de Googlear Las cosas Porque no me acuerdo De todo Memoria No Gente Nada Intentar Cosas Raras Y ver Si andan Se podrá Hacer esto No le gusto No le gusto No le gusto Así con el note Entonces If Dictionary Key Does not exist O yo necesito Bien Let's use Get Me gusto Esto O sea Yo tengo este Diccionario Punto get Y le pongo Un key Perfecto Vieron que A veces Como yo no tengo esto Voy a tener Self.capability Sub Desire capabilities Capability Entonces Lo creamos Capability No options Y ya está Comparison with none Quality operator Quality operator Igual Lo tendría que ser así Porque Yo le dije Que no exista ¿Qué es lo que hace? No, bueno Is Está bien así Que hincha No era tan distinto Bueno Is none A ver ahora Bien Perfecto Lo mismo Lo mismo Lo mismo me pasaría Si yo quiero hacer Un add capability O sea Add desire capability Me va a pasar Lo siguiente ¿Por qué Yo quiero Gastar una línea de código En decir Voy a tener Desire capabilities Podríamos hacer esto Con la misma lógica Que esto Si yo tengo Add desire capabilities Test no Mira vos Así Listo Seguimos en la misma Porque Yo de última Quiero No quiero decir Crearme un desire Capabilities Y después Crear capabilities Yo quiero crear capabilities Y que me las cree Solas Más o menos O sea Podría hacer Exactamente esto Así Ponerle Desire capabilities No Serve.capability Es así Esto Punto get Créame algo Y después Créame el atributo Seguimos andando igual Pero yo ahora Quiero sacarle esto Miren el desire Capabilities Acá Entonces Seguimos bien Seguimos bomba Acá Perfecto Estamos todos Perfectos Ya lo tenemos Andando Entonces A mí me molesta Algo Acá Que es lo siguiente Muchas líneas Pero Está bien En cierta forma Así que vamos a Mudar esto A mi test Y antes De hacer todo esto Yo lo que quiero Es sacar Este capabilities De acá Y vamos a copiar Todo esto Acá Esto lo voy a necesitar Porque más adelante Voy a hacerle Pruebas más Fuertes Mi test De capabilities Este Print Ya no lo voy a necesitar Pero esto Si Porque esto Me va a reemplazar Mi capabilities Y debería andar A ver ahora ¿Qué hace? Ah Me agarró el refrio Gente A ver ¿Cómo anda esto? Anda Me agarró el refrio Y hace 30.000 grados Afuera Se está por Hervir todo el mundo Bien Tenemos todo andando Tenemos capabilities Andando Entonces Vamos a limpiar Un poquito Un par de cosas Esto Lo podemos volar Cuando ya no va más Entonces Ah Me agarró el refrio mal Cd Cherry As Asterisco Git commit Menos m Other Capabilities Creation Class To Nada Así Git push Origin Master Estoy tirando A toda Master Por ahora No sé Si voy a hacer Branches O sea Si ustedes Quieren agarrar Nada Cuelguense Y hagan lo que quieran Con esto Obviamente No les voy a dar Acceso a Master Pero si quieren hacer Cosas Clorencelo Nada Manden pull request Y vemos Si está bueno Si alguien quiere colaborar Y está bueno Nada Si alguien quiere colaborar Y está bueno Graben las modificaciones Porque El experimento Es que esté todo filmado Esto Bien A ver Vamos a Mi GitHub 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 Quiero ver Esto andando Bien Todo agregado Todo agregado Vamos a tener que cambiar Esto al usage Pero bueno Será pronto Porque hay que armar Un manual Como la gente Y quizá El próximo Lo próximo que hagamos Será seguir Viendo capabilities Esto Y empezar con el manual Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Como siempre Suscríbanse Vamos a hacer mucho más Y corto este Y en un rato Voy a hacer otro video Con todo el otro material Que tiene nuestro canal Así que Nos vemos pronto Hasta luego